Duras un tiempo como que no la crees y bueno por fin Raúl mejor quito el teléfono de la casa porque duró un tiempo que yo si no dormía con el teléfono pegadito ahí y todos los celulares, hay hasta tres celulares en el buro y es que si me hablan y es que si algo pasa y se siente bien feo, se siente bien feo y si, son a las 3 de la mañana, yo nunca me imaginé que lo hubiera hecho eso, yo pensé el caballo lo mató, lo tumbó el caballo y lo mató. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!